Y acá estábamos mezclando las cartas, pero para que te dé suerte tenemos otro mensaje también. De otra persona. ¿Te notaron con este? O sea, me van a liquidar. Ahí está. Este es más contemporáneo, también trabajaste mucho con él. Y este es el audio para que te dé suerte este querido compañero. A ver, para que Leonora... Hola, Elio, amiga, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte. Ojalá nos veamos pronto, te extraño. Abrazos para toda tu familia. Y seguí rompiéndola. Me mata, me está matando. No, ni a palo, ¿no? Ni a palo, ¿me olvidaste? No. Venga. En 1.5, a ver. Hola, Elio, amiga, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte. Ojalá nos veamos pronto, te extraño. Abrazos para toda tu familia. Ay, perdón. Y seguí rompiéndola. Ay, perdón. Dos minutos. Tiene como un decir tipo jugador de fútbol, ¿no? Sí, va, este va a decir. ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, viste una pista concreta. A ver, Sebastián Estebanes, querido. A ver. Sí, va, mi amor. Hola, Elio, amiga, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte. Ojalá nos veamos pronto, te extraño. Abrazos para toda tu familia. Y seguí rompiéndola. Hermosa. Linda gente, Sebastián. Te mandamos un abrazo y gracias. Todos, lo quiero mucho. Sí, laboraste mucho con los Estebanes. Mucho, trabajé con los Estebanes y los quiero. Y la verdad que con Seba compartimos juntos toda una temporada que era golpe al corazón. Golpe al corazón. Nos hemos reído mucho. Bueno, mi hija tiene todavía la foto con vos, porque la llevé, porque era tan fanática que la llevé un día a ver la grabación. De hecho, estoy hablando con Ramiro Blas hoy. Ramiro Blas. Que también, claro, que está allá en España. Sí, en Barcelona. Y también se sacó la foto con mi hija. Hermoso, Ramiro Blas. Somos amigos también. Bueno, sin jardinera, ¿no? Sin jardinera, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Envido? Real envido. Quiero. Son manos. ¿23? Son buenas. No bien. Más bien. Ahí está. A ver. Lo tengo que mojar ahora. No, no, jugá, jugá. Ah, ya. Jugá. Pero por favor. Mirá. Ahí está. Tenés el 3, carajo. Estás en el horno. Ahí está. Ah, ah, y... Mirá cómo te va a costar. ¿Trujo? No quiero. Ahí está. Listo. ¿Tenemos que dar un 3? Y tenés que mostrar un 3, si no te cobro que no... Ah, ahí está. Y ganaste. Muy bien. Vas 6 a 0 arriba. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te falta todavía? ¿Qué estás planeando? ¿Qué estás planeando? ¿No estás por hacer alguna...? No, no estoy planeando nada. No, tengo una película posible, una serie posible también. Mirá cómo, mirá cómo, eh, para tipo Copperfield. Claro. Esto me lo enseñó mi prima hace muchos años, cuando jugamos con mis primas. Nunca me salió eso. ¿Me da una broca? Ah, y esa parte también. Y esa parte también, ¿no? Claro, es más difícil. Son muy grandes. Te voy a hacer la pregunta popular de acá. ¿Hay segunda parte de la valla? Por ahora, no. ¿Por qué? No lo sabemos. No llores. Yo también estoy llorando. No, no sabemos por qué. En realidad se viene escrito, te digo la verdad, 8 capítulos. Yo ya no la vi, me da culpa no la vista. ¿Están buenas? La próxima vez que venga, tiene que haber la vista. Sí, me lo he visto a ver, toque. Me dijiste desde hace un año que la ibas a venir a ver. Tenés razón. Estamos de miedo con el domingo, así que lo tenés libre. Listo. Vení con tu hija. Perfecto. Ay, acá sí sonaste. Estamos complicados, ¿no? Ah. Ah, mirá cómo te callaste. ¿Le mido? No quiero. Pero. Pero, 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 pero. ¿Qué? Truco. No quiero. Menos mal. Ay, no. Tiene un 5 y un 4. ¿Y un 4? Bueno, uno por uno fue. Ahí está. Ahora doy yo. Mirá, muy malas las cartas que tenía, ¿eh? Bueno, yo creo que hay algo que pasó también con lo de la valla. Con la valla, sí. Que, que era todo tan cercano y tan real, de verdad, tan, no sé si también la gente en este momento tiene más ganas de ver algo que tenga que ver con una pandemia, pero si había una vuelta de tuerca. Sí, pero todo el mundo me está diciendo, oigo, varios me dijeron ya, ¿por qué no había segunda temporada? Bueno, yo creo que, por ahí quizá en un tiempo, no lo sé, había ocho capítulos escritos y después a último momento, chan, 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 chan. Sí. No sé. Y de qué, contámelo. A ver, vete, te voy a preguntar las cosas que se preguntan en una cena entre amigos. Digo, ¿cuántos capítulos son? Trece. Trece capítulos. Bastante, para lo que es ahora. ¿Y con quién más estás ahí? Estoy con todos españoles. Son todos actores españoles. Ángela Molina, nada más ni nada menos. Oh, qué genial. Olivia Molina, su hija. Ah, también. Hermosa. Bella como ella. Bella como ella. Hermosa persona. Hicimos una serie juntas hace poco que se llama El mejor infarto de mi vida, que es sobre el cuento de Cassiari. Qué bueno el título. Y, bueno, yo te voy a... ¿Qué más tengo, eh? Mirá. No mucho, pero tengo. Bueno, envío. Quiero. Vos, ¿no? Diez. Veintitrés. Te dije que no era mucho. Ahí está. Espera. Diez. Truco. No quiero, no tengo nada. Mirá, esto es una lágrima total. Vengo, pero mal. ¿Cómo, vengo dentro de todo? ¿Qué estás repartiendo? Vale. Vamos, que me pongo furiosa. Sí. ¿No te gusta perder? Sí. Sí. Me mata como me... Mirá, que hace mucho tiempo que no lo hago. Es que no juego a las cartas. Pero tenés la práctica. Menos con este tamaño de cartas para comer. Ahí va, ahí es mejor. Ahí está, claro que sí. Ahí va. Nos va a quedar un minuto. Esta mano define todo. Venís ganando igual, te aviso. Dale. Sí, así que tengo que cantar todo y salvo que vos no quieras nada. Esperá. Pero bueno, ya me gusta. Es más, sin mirarla te digo envío y truco. ¿Ya me decís todo? Sí. Yo te digo todo que sí. A ver, no, tenés que decir quiero. Quiero la... A ver. Quiero. Un... Un as. 28. Me encantó. Dale, mirá. Alá, 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 alá. El truco dijiste que quiero, ¿eh? Así que... Dije que quiero también. Sí. Oh. Opa. Tenés un cinco. Mirá, acá lo tenés. Dale. ¿Quiero el truco? Quiero. ¿Sí? ¿Qué tenías? Jodeme que tenés el de espada, me mato. Igual el tío lo tenías vos, así que eso fue una pequeña trampa que te hice. Ahí está. Te vamos a hacer un regalito, ¿eh? Para que te acompañe. No es para tomar vino, pero sí para tomarte un buen té, de los amigos de Juntomatero. Claro. Para que tomes el tecito, para que cuando vayas a la pieza de tu hija para hacer un zoom, te lleves tu propia taza de té o de café. Pero me encanta. Pero me encanta. Gracias, muchas gracias. Elio, el mejor de los éxitos. Gracias. Mary por Mary a las 20 horas. Y yo voy a ir a verte a vos, prometido. ¿En serio? Bueno, acá vamos a ir con la banda, ¿eh? Así que te llamamos adelante para ir. Ahí está. En el Picadero a los Marques a las 20 horas. Mary por Mary. Mary por Mary. Por la gran y gran y querida Eleonora Wesley. Le damos un aplauso bien grande. Y nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde en Desperesate, acá en el Canal de la Ciudad, con todo este equipazo y con estos invitados, que son un placer tenerlos acá del programa. Gracias, Elio. Un placer. Siempre. No, 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 no.